La creatividad y voluntad para la búsqueda de soluciones en el día a día tienen el movimiento del Fórum, un espacio que potencia el talento y la inteligencia para el desarrollo económico, social y de los servicios. La sesión plenaria del Fórum Provincial de Ciencia y Técnica permitió el intercambio de los protagonistas de este movimiento con directivos. Si bien se reconocen avances en las comisiones de base con la realización de 1.685 eventos en los centros que responden a las necesidades del programa energético, medio ambiente, sustitución de importaciones, piezas de repuestos, salud, educación, la producción de alimentos, entre otros. Todavía falta integración de directivos con las comisiones, así como agilizar las generalizaciones de manera que impacten en el desarrollo de la sociedad granmense. En el evento fueron agasajeadas personalidades dedicadas a la tarea, organismos con un relevante quehacer, como educación, el Instituto del Deporte, Ministerio de Industria Alimentaria, Universidad de Granma, Comunicaciones y Azcuba. También fueron reconocidas entidades que apuestan por el desarrollo de la ciencia a partir de este movimiento integrador del talento. Teresa Armisto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.